Bienvenidos a Los Intocables, un día más aquí en Distrito Televisión, la televisión de la resistencia. Lo cierto, amigos, que cada vez tenemos más políticos garbanceros, políticos de tercera, políticos que dan asco. Porque hoy, hoy, 7 de octubre, es el día que entra a vigor esa ley asquerosa del sí o sí. ¿Qué quiere decir? Esa ley que criminaliza a la mitad de la población. Esa ley que cualquier hombre que tenga relaciones sexuales con una mujer puede ser denunciado por violación. Y esa ley, amigos, es una ley sectaria y que discrimina a la mitad de la población. Sin embargo, ¿de qué estupidez estamos hablando hoy? ¿De qué estupidez estamos hablando hoy? De los niños de este colegio mayor, que les hacían unos gritos al colegio de Santa Mónica, a la chica de Santa Mónica. Y lo lamentable, no es que unos niños gritaran tonterías en un juego, con unas niñas que les gritaban otras tonterías. Que luego vamos a verlo, amigos, porque era un juego. Lo han dicho las mismas chicas y eran primos, hermanos. Ahora que pretenden decirnos que ha sido una agresión sexual y todas las televisiones y en todos los medios. Y todos los partidos políticos, todos los partidos políticos, que ya es una auténtica vergüenza haciendo esto una cuestión de Estado. Cuando, amigos, cuando hay, cuando hay homenajes a los etarras, hay una cuestión de Estado. Cuando se homenajea a los etarras, cuando se dicen barbaridades por la televisión. Por ejemplo, cuando Irene Montero dice que los niños pueden tener relaciones sexuales con adultos, es cuestión de Estado. Ya está bien. Pero ya está bien de esta derecha taraspastrosa que se humilla. Y toda la derecha, y toda la derecha que se pone de rodillas ante el poder imperante. Cuando lo que hay que defender es el sentido común y la verdad y no la manipulación. Si ha sacado una frase de contexto, una frase de contexto para hacer un hinchamiento contra los hombres y justificar las leyes sectarias de Irene Montero, las leyes discriminatorias de las feminazis, a las cuales todos, todos y todos los medios de comunicación les han acompañado. Vamos a empezar los intocables y permítanme primero invitar o presentar a todos las personas que componen hoy la mesa. Nuestro querido Luis Magando. Luis, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Don Jesús Ángel, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Lleno de proyectos. Cuéntenos usted todos los proyectos que tiene a lo largo de este mes. Sí, tenemos varios proyectos interesantes y ya te los iré relatando. Pero uno de ellos, sí que te lo anticipo, que el 27 de octubre vamos a hacer un homenaje a la hispanidad. Un gran homenaje en el que se va a estrenar en España una sinfonía, la Sinfonía Argentina, en la que se recoge musicalmente los lazos que nos han unido, los lazos históricos que nos han unido al continente iberoamericano, a la hispanidad con Europa a través de España. Y no solamente de nuestro pasado, sino de nuestros proyectos de futuro en común. Traemos al mejor coro de Europa, que es un coro checo, se llama el coro de Brendo, de la Filarmónica de Brendo. Lo interpretará una orquesta española madrileña en concreto, que se llama Filarmonía de Madrid. Traemos una serie de magníficos solistas. Y es, en definitiva, un regalo a la ciudadanía, un regalo bajo el paraguas de la celebración del quinto centenario, que también hay que tenerlo mucho en cuenta. De la Vuelta al Mundo. Exactamente, de la primera Vuelta al Mundo de Magallanes y el Cano. Bueno, de la Vuelta al Mundo del Cano. Bueno, sí, Magallanes no llegó ahí. Y tú bien lo sabes, que has escrito, has estudiado mucho sobre el tema. Y bajo ese paraguas también celebramos y es también, en definitiva, un gran concierto absolutamente solidario. Queremos recaudar todo el dinero, vamos, todo el dinero, mejor dicho, que se recaude. La totalidad del dinero que se recaude va a ir dirigido a tres ONGs que vehiculan proyectos para el mundo de la infancia, que está muy necesitado. UNICEF, Escolas, que es la organización del Papa Francisco, y Fundación Querer. Pues amigos, ahí tienen ese concierto solidario a favor de la hispanidad y a favor de lo más necesitados, que iremos aquí informando que lo está organizando nuestro querido Luis Magán. Don Frank Trejo, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Hace tiempo sin verle? Pues sí, algún tiempo, algún tiempo. Ya sabe usted que en estas fechas en las que el frío se acerca, nos hace efecto de vez en cuando. ¿Dispuesto y a dejarlo todo? Bueno, como siempre, como siempre, a dejarlo todo. ¿Qué le parece la patrulla de políticos de tercera que tenemos? Hombre, pues que necesitan sentido común. Cada día uno siente más vergüenza. Y eso que pasa tiempo entre ellos. Y no son lo mismo entre bambalinas que delante de un micrófono, ¿no? Yo les pediría que sean los mismos, que hablen claro, que no se arrodillen, que no por el qué decir tengan que claudicar contra esta política social comunista y que vivimos, por ejemplo, ante la ideología de género. Y no adelanto más porque iremos. Con nosotros también está nuestro querido Juan Solaeche. Don Juan, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Y muy bien hallado y felicitarte porque el martes pude acompañarte con la editorial Gran Capitán en el éxito del Real Casino de Madrid, que fue un llenazo impresionante. Y en palabras del propio presidente del Casino de Madrid decía que hacía tiempo que no veía un llenazo y una expectación y un interés por una presentación literaria como fue tu caso. Muchas felicidades. Bueno, muchas gracias por estar allí acompañándome. Y permíteme dedicar este programa a alguien muy especial para ti. Bueno, amigos, me gustaría dedicar este programa a la madre de Juan Solaeche, que recientemente ha fallecido. Y con tu permiso, este programa va a ser con ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Y amigos, vamos a continuar. También está con nosotros Rubén Tamboleo. Buenas noches, don Rubén. Muy buenas noches, un gusto. Nuestro quinto programa distinto juntos ya, robando la radio y las penales elecciones. Ha sido encantado la vida. Está encantado. Bueno, yo sé que Rubén Tamboleo hoy viene, amigos, no se lo pierdan, porque viene con el hacha afilada para poner en su sitio a todos estos que dicen una cosa en privado, como decía don Frantejo, y luego ante los medios de comunicación se ponen de rodillas. Pero permítanme, antes de nada, decirles dónde nos pueden ver la TTT de Madrid y la TTT de Valencia. También nos pueden ver, amigos, a través online, en www.districtotv.es. Nos pueden seguir a través de YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos sus guerreros, a todos sus guerreros de la democracia, porque son los auténticos cruzados para luchar, para luchar porque España sea una nación y no la rompan estos personajes, recordarlo, en Distrito TV, en YouTube. Nos pueden ver todos ustedes también en Patreon, en www.patreon.com barra Distrito Televisión. En WhatsApp nos pueden seguir en el teléfono 669-728-673. O si quieren información, pues manden la palabra, quiero información, al número que viene en pantalla. Decirles que ya no tienen excusa para no ver Distrito TV. No tienen excusa, o sea, ya no me pueden decir que no lo pueden ver, porque lo pueden descargar en sus móviles, en las tiendas. Las tiendas del móvil se bajan Distrito TV y nos ven. Si ustedes tienen una tablet, exactamente lo mismo. Si tienen un televisor inteligente, pues de Google TV, que sea compatible con Google TV, con Android TV, Sony LG, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en todas las televisiones a nivel mundial de nueva generación. Y si no tienen un televisor inteligente, pues puede comprarse un 5TV Steep, tanto de Google Chromecast, Amazon o Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, pues, ¿qué es lo que decimos? Que nos vean a través de Roku. Y permítanme hacerle la siguiente mención. Ahora que hemos venido de vacaciones y hemos cogido algunos kilos de más, pues es el momento de ponernos a régimen. ¿Y dónde lo vamos a hacer? En Naturhaus. Efectivamente, en Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz, bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanza los resultados deseados. Pide tu cita en tu centro más cercano o solicítalo online en www.naturhaus.es. Y vamos a empezar, vamos a empezar porque hoy, amigos, ya nos lo pondrán en pantalla, hoy, hoy empieza esa maldita ley. La ley del sí, el sí entra a vigor. Que dice y que las normas dice, pues más o menos dice lo siguiente, que si no hay un consentimiento efectivo, si no hay un consentimiento efectivo y fehaciente, cualquier mujer puede denunciar a cualquier hombre. Imagínese que hay un consentimiento efectivo. Además, hay que decir la duración. Si dura cinco minutos, si dura seis o dura siete, porque, ojo, como al minuto de siete diga que ya no quiere o que ya dijo que ya no quería, también le pueden denunciar. Es decir, esto es una aberración jurídica que tratan de tapar, que tratan de tapar, nos tratan como bestias pardas a los españoles, a los ciudadanos, y ya está bien, ya está bien. Yo entiendo que los medios paniaguados, pues lógicamente, saquen lo que vamos a sacar a continuación y digan que es una aberración que no se puede consentir. Pero, oiga, es que nosotros no estamos paniaguados y por eso le contamos la verdad. Y vamos a empezar a contarle la verdad, porque mientras todo esto se oculta, esta aberración jurídica, pues tenemos un vídeo. El cántico del colegio, de ese colegio mayor. Amigos, que, bueno, que es lo que decían. Escúchenlas, escúchenlas a la chica de Santa Mónica, escúchenlas. Escúchenlas, escúchenlas a la chica de Santa Mónica, escúchenlas a la chica de Santa Mónica. Dan pena y se creen que están todas buenas, o eso es lo que decían. Voy a empezar a hablar con Fran Tejo, porque él sabe perfectamente qué es lo que decían esas chicas de Santa Mónica. ¿Qué es lo que decían? Bueno, ellas, la verdad es que estaban respondiendo a los cantigos de los chicos del colegio de Elías Aúja con palabras como, sois vírgenes y las tenéis muy pequeñitas. Pero claro, cuando uno empieza a reflexionar y empieza a escuchar lo que arguían los chavales estos el otro día, a uno se le vienen unas palabras como estas que decían, hija de puta, zorra, que te follas, puntos suspensivos. ¿Quién es la persona que decía estas palabras? ¿Quién es la persona a la cual condenaron durante dos años por decir estas palabras? ¿Quién es esa terrorista en palabras de la ministra de Asuntos Sociales, Irene Hontero? Pues es Isabel Serra, señores. Es Isabel Serra. ¿Por qué tenemos dos varas de medir en España? ¿Por qué a la izquierda se le permite todo? ¿Por qué a la derecha no se le permite nada? ¿Por qué los partidos de derecha, Vox incluido, entran al juego? ¿Entran al juego? La verdad es que hoy para mí ha sido un día un poco triste, ¿no? Al escuchar a ese... No nos adelante, no nos adelante. Al escuchar a todos los partidos políticos claudicando en este tema, ¿no? Bueno, la pregunta y siguiendo con, como habría Jesús Ángel en el programa, con la ley del sí es sí, es la primera en la boca para la famosa ley del sí es sí. Es la primera en la boca porque tú para consentir unas relaciones sexuales tienes que decir sí y consiento. Y en este caso que hasta el fiscal ha salido a investigar de oficio, cosa que no hizo durante las violaciones del marido de Mónica Oltra, o cosa que no ha hecho en Mallorca con las jóvenes violentadas, o cosa que no hizo en su día contra estas mismas palabras que yo leí hace un momento sobre Isabel Serra, ya ha iniciado las investigaciones. Pero claro, este aquí, con la iglesia hemos topado amigo fiscal. Es decir, con la ley del sí es sí has topado amigo fiscal. Todos hemos oído en los medios las declaraciones de la chica del Colegio de Santa Mónica. Ahora la vamos a poner, pero primero vamos a poner, amigos, como la reacción de todos los políticos, empezando por nuestro querido presidente Sánchez. Escúchenle. El presidente acaba de ver las imágenes. En las redes sociales de un colegio mayor. Y vuelve a pedir una respuesta conjunta. Amplia, común, de rechazo a estos comportamientos machistas, inexplicables, injustificados. Feijó invita a los jóvenes a salir de la caverna y Almeida se queda sin calificativos. En términos absolutamente denigrantes y humillantes. Denunciando un machismo que exige acciones inmediatas. Es precisamente la muestra más evidente de que en este país hace falta educación sexual. Una educación que intentan inculcar en esta asociación de Granada. Estos son nuestros jóvenes. ¿Realmente lo vamos a hacer pasar como un chiste, algo que es una agresión contra sus compañeras? ¿Por qué no hay más que enseñarles el vídeo? Se me está poniendo la cuenta de David. Y escucharlas. A día de hoy aún sigue habiendo este tipo de comentarios y este tipo de acoso. Si no luego una broma se convierte en algo que va mucho más allá. Para comprender sus miedos. Machismos que nos van impactando. Como mujeres y que al final también limitan después nuestra vida. Y saber que no les hace ninguna gracia. Ahora, un poquito más tarde, le vamos a poner los cánticos. Los cánticos de los chicos. ¿Vale? Y luego se lo vamos a poner otra vez lo de las chicas. Para que ustedes entiendan un poco cómo se manipula. Decía Irene Montero que falta educación. O sea, la misma, la misma que decía que las personas mayores de edad podrían tener relaciones sexuales con los niños. Esa educación. Educación la que te falta a ti. Y también salían un par de paneaguagos. Una que esto es cuestión de educación, que no sé qué. Pero ¿dónde ha salido esa gente? ¿Por qué pago yo impuesto? ¿Para esto? ¿Para que un juego entre chicos y chicas con 20 años se convierta en toda una manipulación mediática? Señor Solaeche. ¿Para hacernos vender una película de ideología, de género? ¿Y además tapar la miserable ley del CSE? Bueno, a mí me parece que más de un líder político en España y a nivel internacional, pero bueno, concretando aquí en España tenía que hacerse analizar por Jung. Y seguro que Jung iba a descubrir algún vicio oculto o psicológico en la mentalidad de más de un político con esa frustración reprimida que tiene más de uno de ellos. Vamos, porque es de libro. Es de libro. Yo que en mis años mozos, cuando estaba en Moncloa, jugaba al rugby, estudiaba y tal, era muy normal en estas fechas, finales de septiembre, principio de octubre, en los colegios mayores, el que, bueno, pues se hiciera la marcha del elefante, que hablábamos por todo Moncloa, iban todos los alumnos, ellos y ellas, ellos y ellas. Era muy pequeño y no llegué a la época de Franco, pero ya desde la época de Franco, los colegios mayores, era una tradición estos temas, y estamos hablando de la época llamada fascista, ¿no? Y represora, y era habitual en aquella época, los colegios mayores. La pena, la pena, en efecto, es estos maricomplejines que no hemos logrado enterrar desde la época de Rajoy y que desde el 2004 siguen perando en el pensamiento conservador de España. Esto también se debe a que muchos líderes políticos, creo que nunca han tenido una responsabilidad directa, le viene grande el puesto, no se paran a pensar cinco minutos en lo que realmente supone esto, que yo no voy a justificar, no voy a justificar este chiste o esta broma, porque no lo he justificado nunca, porque muchas veces incluso ha terminado en muertes, en heridas graves, en fin. Están en la ventana. No lo voy a justificar, pero dicho esto, dicho esto, a mí lo que me parece es que se le ha ido un poco de las manos que estaban los medios de comunicación y los responsables políticos no han sabido hacer frente a lo que es algo más que un chiste, aprovechando la coyuntura de la nueva ley que ha entrado hoy en vigor. Bueno, yo creo que es un despropósito absoluto. Yo, como no estamos en horario infantil, si me permitís, voy a transcribir los textos de los gritos de ellos, en los que al final de esos gritos se contextualiza realmente lo que están haciendo los chavales. Yo vi el vídeo nada más realizarse al día siguiente, me llegó por las redes sociales, como a todo el mundo le ha llegado al principio, y la verdad es que mi mujer y yo, que somos ya muy mayorcitos, nos reíamos, le decíamos qué barbaridad, qué bárbaro y qué cosas se hacen tan sorprendentes, no les dimos ninguna. Pero yo voy a leerlo porque en gran medida, digamos, un poco justifica lo que voy a defender, digamos, dice, putas, salid de vuestra madriguera como conejos, sois unas putas ninfómanas, os prometo que vais a follar todas en la capea. Y perdonadme, pero lo he leído porque no estamos en una hora infantil. En la capea. Ellos tenían, tanto un colegio como otro, tenían un encuentro en esta próxima semana o las próximas semanas, que lo han cancelado desafortunadamente, en donde se iban a juntar todas. Y inmediatamente, las muchachas del otro colegio salieron a contextarlo. Es como si en una conversación de barra de bar, yo te llamo, oye tú cabrón, y somos íntimos amigos, y eso se descontextualiza y empiezan a darnos, o a darme en este caso, concretamente a mí, todos los palos del mundo. No puede ser, no debemos permitirlo, no podemos. Es decir, hay guiños, hay códigos, hay fórmulas que vienen traduciéndose de generación en generación o de años con años y que está sorprendido porque es muy imaginativa, la verdad es que realmente imaginativa, que es absolutamente impostada y ha llegado a los hiperventilados de la izquierda. O sea, en este país, y había, no sé quién, me parece que era, esto no me acuerdo, yo creo que era Fran, el que decía que probablemente no nos damos cuenta de que puede ser esto una respuesta, digamos un poco, el atacar, digamos, a esta situación que es una infantilada, bueno, una actuación de la gente joven y tal, una respuesta a la polémica de la ministra de la Igualdad, que esa sí que tiene, que es ministra, que es adulta y que sabe lo que dice. Quiero decir, es por la aptitud que está tenida la izquierda y la extrema izquierda ante este juego de niños, es absolutamente hiperventilada, es absolutamente exagerada, están criminalizando un acto que ni siquiera quien supuestamente ofende, que son las chicas del colegio de al lado, las ofende en absoluto. Me parece que es inapropiado, me parece que es absolutamente exagerado que la Fiscalía de Madrid tome las cartas en este asunto, cuando no se toma cartas en este asunto por otras cuestiones. Y su fotón. Y luego una justificación, quiere decir, ¿dónde se ha producido? Se ha producido en el Elías Aúja, que es un colegio que está junto con el Santa Mónica, que son agustinianos, es decir, religiosos, es decir, católicos, es decir, de ricos, es decir, de fascistas y es decir, de los que nos queremos cargar, la izquierda. Es absolutamente, yo no daba crédito esta mañana y en estos días con las declaraciones que estaban haciendo. Pues efectivamente, tenemos el vídeo de los chicos, lo vamos a poner, adelante, lo pongan. ¡Puntas! ¡Salid de vuestras madrigueras que vos manejan! ¡Sois unas putas infámaras! ¡Os prometo que vais a apoyar todas en la cavera! ¡Vamos a apoyar! Pues amigos, ahí, como decían aquí, comentarles una performance, es lo que decían los chicos y de nuevo vamos a poner lo que decían las chicas. Pues efectivamente, efectivamente, o sea, es que eran unos cánticos, otros cánticos, era un juego, le puede gustar o no le puede gustar, yo en mi vida he dicho esas cosas, pero yo aquí no estoy justificando nada, lo que estoy diciendo es que estoy harto de que nos tomen por idiotas y lo que estoy diciendo, señores, que nos están escuchando, que ya está bien de la broma de que nos manipulen, de que cojan una cosita como si fuéramos borregos y nos manipulen. Esto no es una cuestión de Estado, esto no es un acto de violencia ni nada por el estilo, es un juego, les puede gustar o no, con sentido por unos y por otros y como decía don Fran Trejo, no dice la ley del sí es sí que si se consiente vale todo, señor Efectivamente, esto no es una cuestión de Estado, cuestión de Estado es que hace dos semanas la señora ministro Montero dijese en el Congreso de los Diputados en sesión oficial que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales y a todos los que nos indignamos por esto nos llamaron fascistas, manipuladores de la ultra extrema derecha que habíamos cortado no se sabe qué, cortado lo que han hecho aquí, esta gente que tenía preparada esta operación mediática que ha preparado una operación mediática ¿para qué? Pues para ocultar el caso Isofotón en el que archivan inmediatamente unas diligencias contra tres ministros del gobierno de España para ocultar la subida de las cotizaciones que están en los terribles presupuestos de esta semana para ocultar todo el desempeño del gobierno y las desavenencias internas que tienen en Podemos para ocultar el comportamiento de Isabel Serra que sí que han mencionado algunas personas y para ocultar el comportamiento del señor que sigue siendo portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados apoyando el gobierno para ocultar que los españoles vamos al supermercado y tenemos que comprar patatas de Francia tomates de Holanda naranjas de Marruecos y no se sabe qué de la conchinchina a un precio elevadísimo porque la Unión Europea se ha dedicado a destruir nuestros cultivos y nuestras tierras de abono todo eso es lo que están ocultando con una gasolina a dos euros y con una electricidad que viene el invierno que parece un mercado persa y que nadie mete mano a eso pues así lo que nos van a preparar es mes tras mes mes tras mes es operaciones mediáticas pillando a un pobre desgraciado al que pillen de por medio este yo sí me solidarizo con el chaval al que están persiguiendo es que es que ¿cómo puede ser esto? es que ¿cómo puede ser esto? es que tiene que ser una cosa proporcional no puede ser que este chaval que yo tampoco he dicho ninguna cosa de esas en mi vida mucho más recatado y mucho más mojigato estos van de ¿de qué? pues de chulos y de una serie de cosas si lo son si lo son pues unos chulos ridículos no sé qué vale pues sí ahora que ahí a expulsarle de la universidad me parece a mí que hay un trecho bastante largo al que expulsaron de la universidad fue a Pachi López porque ni siquiera llegó a los mínimos de permanencia porque no aprobaba ni una a ese sí que le expulsaron de la universidad y a los que no expulsaron de la universidad que el último que quería contar y con esto termino fue a la gentuza que acosó a Macarena Olona abogado del estado protagonista de la defensa de la democracia y de que no cerrasen el parlamento y de que no se encerrasen en casa en contra de la constitución la acosaron en la universidad para que no diese su charla a esa gente es a la que sí que habría que haberle abierto expedientes de sanción y es que además lo lamentable de todos estos amigos que dirán bueno es que ¿por qué han hecho este ataque? lo decía Luis Magán porque son niños bien porque son colegios religiosos y claro la izquierda tiene que poner que los niños bien son de la ultraderecha rancia casposa y encima ojo lo que decían los líderes de la ultra izquierda que estas son las consecuencias de las políticas de vos pero mire lo que dice Ortega Smith el señor Ortega Smith ese gran líder de masas que nos asusta a veces con sus maltras cuarteleros pues mire lo que dice Ortega Smith condena totalmente los insultos del colegio mayor Elías Aúja señor Frantejo yo no me lo creía usted queda su ídolo Ortega Smith cuando venía aquí discutía y ahora que diga estas cosas como se ha transformado la verdad que conozco a Ortega Smith desde los principios de Vox he compartido con él muchas mesas de debates en radio en televisiones y demás y la verdad que me ha sorprendido muchísimo porque conocía a primera hora de la tarde las declaraciones y he dicho es que hasta Vox se ha convertido en un partido mojigato y claro uno empieza a reflexionar busca sentido común y nos estamos dando cuenta de que desde ayer Vox está mucho más cerca de Feijó que hace una semana y Feijó bueno pues está más cerca de la socialdemocracia que representaba Felipe González que del centro derecha que es donde debiera estar pero claro es que no deja de ser sorprendente que cuando Vox todos los días está criticando precisamente las leyes feministas está criticando las barbaridades y atrocidades que se están cometiendo contra la contra la sociedad contra la discriminación contra los hombres con las leyes sexistas y demás y que a día de hoy venga y diga que esto es un problema de educación mira Javier lo siento mucho pero no es un problema de educación esto es un problema de la cultureta de la izquierda de la izquierda radical y fascista que nos gobierna y comuniza y comuniza no son fascistas yo le llamo fascista porque el origen del fascismo está en la izquierda italiana de Benito Mussolini pero bueno peor es el comunismo sí sí pero bueno además ahí podemos hablar largo y tendido pero ahí se juntan las dos se juntan las dos cuestiones con lo cual pero la verdad es que es tremendo es tremendo y el daño que se ha hecho con este tema de los colegios yo no lo había visto en mi vida cuando aquí han estado pasando de todo tipo de violaciones y violentaciones por parte de la izquierda contra cualquier tipo de persona antes hablaba Luis y tú comentabais el tema de los niños de bien de ricos y demás y han salido en tromba a condenar estas declaraciones pero nadie ha salido en tromba a condenar las envergonzadas de palabras que dijo Antonio Maestre el otro día en la sexta que dijo hombre alguien lo tiene que decir pero si hay que acabar con los ricos empecemos a acabar con los ricos a ver Maestre si el más rico eres tú que cobras todos los días de la sexta entre 500 y 1000 euros ¿qué nos vas a contar? ¿vas a acabar con los ricos? ¿cómo vas a acabar con los ricos? explícanos ¿vas a coger un mosquete una pistola? ¿qué vas a hacer? vete al cole aprende a leer y luego habla malas declaraciones en el peor sitio porque vamos que tiene que empezar porrores claro representa a la izquierda pero no es la sexta precisamente el mejor sitio para hacer esas declaraciones yo sigo sigo llamando como maricomplejines porque que podemos donde el 90% de su lista de candidatos tiene unos antecedentes penales que no pueden entrar en Estados Unidos ninguno salvo 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 alguno que venga apoyado enchufado salvo que el ministro de exteriores de España media para que pueda entrar que es vergonzoso mal lugar nos ha dejado el pobre ministro cuando tiene que viajar y le han hecho caso pero bueno vuelvo a decir yo no admito lecciones de esta gente cuyos antecedentes no son lo que decimos nosotros sino que ahí están son antecedentes oficiales les acompañan lecciones ni una yo recuerdo a principio de la democracia yo creo que era el 79 el 80 que bueno en aquella época estaban los diputados del PSOE del Partido Comunista extinto Partido Comunista y estaba la gente los diputados de UCD y de Alianza Popular coalición democrática en aquella época y entonces siempre había un debate de que oiga a mí no que yo he estado represaliado en las cárceles de Franco y entonces eso era siempre un dogma que salía desde la bancada de la izquierda hasta que un buen día un diputado no sé si era de UCD creo recordar que era de UCD dijo bueno vamos a ver mire usted hasta aquí yo he estado extrañado estuve por el contubernio de Múnich por motivos políticos pero no como usted que usted estuvo por chorizo una cosa es estar en la cárcel por motivos políticos que yo lo entiendo y lo respeto pero no me venga usted a decir que usted ha sido un represaliado de las cárceles de Franco por ser un ladrón o sea vamos a poner las cosas claras pues exactamente igual lecciones de la izquierda o de la ultra izquierda ortodoxa que nos van a marcar aquí que debemos de pensar y que debemos de decir para nada para nada en fin eso es un poco pues amigos lecciones de la izquierda a la derecha nos lo están dando las chicas las chicas de ese colegio mayor de Santa Mónica miren estudiantes del colegio mayor femenino Santa Mónica esculpan a sus amigos de la aguja no nos sentimos ofendidas escúchenlas son nuestras amigas y creo que se está dando mucho bombo y me parece que se está sacando todo de contexto o sea tenéis buena relación con ellos sí claro que tenemos buena relación con ellos están llamando chicos a chicas y yo creo que se ha sacado un contexto machista y también lo llamamos nosotras a las del Mónica y las del Mónica a nosotras o sea no es un canto machista ni mucho menos es algo habitual aquí como te pueden gritar otra cosa no, no, no no sentimos ofendidas ni nada para nada se ha dado una bola un valor que pues que no es el que iban no era la ¿entienden lo que es sacar una cosa de contexto manipularla y presentarla como lo que no es? pues vamos a escuchar además a las chicas porque las alumnas de Santa Mónica dicen que los chicos de la UJA son nuestros amigos y nos acompañan de noche y la defienden escúchenlas cuando volvemos solas de noche son ellos los que nos acompañan aparte que son nuestros amigos no nos diría nada para ofenderos ni para molestarnos o sea muchos son hermanos nuestros primos amigos es muy fácil opinar desde fuera hablar en nombre de nosotras como que nos sentimos acosadas como que nos sentimos ofendidas que tenemos miedo de que nos van a violar o sea no sé en qué cabeza caben esas cosas cuando somos amiguísimos son ellos de hecho los que siempre se preocupan por nosotras los que nos acompañan al colegio para que no nos pase nada me parece ridículo que se está hablando de ellos así porque los están difamando o sea están diciendo de todo y no o sea acosando los que están acosados son ellos por todos los medios de comunicación exactamente quien está acosando a estos chicos y a estas chicas son los medios de comunicación y son los partidos políticos que tenemos en España y es que una imagen en este caso y unas palabras vale más que toda la bazofia mediática y política que se ha dicho sobre esto señor Magán bueno yo creo volviendo a la puesta en escena a mí me parece una puesta en escena brillantísima que la idea de los chavales saliendo de pronto un tipo con una voz como si fuera el espartano de los Ciena contra la última batalla de las Termópilas y de pronto que aparecieran se levantasen todas las persianas y empiezas a cantar verdaderamente es inapropiado grosero exagerado lo que queráis pero es una puesta en escena perdón de Juego de Tronos una puesta en escena de película de serie de Netflix de que lo que estaban haciendo que era jugar era jugar que es lo que les corresponde a la edad que tienen y al tiempo que tienen porque estaban empezando la universidad estaban conociéndose y van a hacerse común ¿qué problema hay? que son de la clase social un poco pudiente y que a la gente de la izquierda le revienta digamos que no puede hacer nadie nada si tienes algo de dinero te lo tienen totalmente prohibido esta gente es así desafortunadamente no lo pueden remediar yo creo que las respuestas de las chicas desactivan cualquier puesta en consideración de esas exageraciones que estamos llevando a cabo y a mí lo que más me ha sorprendido de verdad es que todos los partidos políticos coinciden salvo Ciudadanos salvo Ciudadanos pero no ha dicho nada hasta Guillermo no no hasta Guillermo Díaz ha tenido ha dicho que no Fran Carrillo también está denunciando que esto es una operación encuadrada que es a lo que va lo está contando Fran Carrillo y yo creo que tiene absoluta razón la gente que ahora mismo está escondida en sus casas pese a la crisis económica es la que va a salir al día siguiente haya un gobierno de la alternancia o de la alternativa el que sea para devolver cuanto antes a esta ultra a este ultra zurdismo siniestro de la siniestra al poder para seguir con su operación su gran operación porque los últimos 40 años en España cada vez que gobierna el PSOE hemos avanzado en una dirección y cada vez que ha gobernado el Partido Popular nos hemos quedado en ese sitio esa es la diferencia y eso es lo que tenemos que entender y eso es lo que hay que hacerle entender a la gente porque claro nos va a decir la gente muchos amigos del distrito de televisión bueno claro es que Feijóo no lo va a hacer tan mal como lo va a hacer como lo está haciendo Sánchez y eso es lo que nos dicen y ese es el discurso que tienen preparado es verdad pero Feijóo lo que va a hacer es un stand-by un paréntesis en la agenda que el Partido Socialista lleva 40 años implantando en España y entonces en una breve cuestión de tiempo mucho antes de lo que se piense el propio Partido Popular que no termina de enterarse porque Rajoy cuando estaba en el bar allí en la calle Alcalá decía que tenía controlado al PNV igual que ahora el Partido Popular dice que tiene controlado no se sabe qué cuando llegue al gobierno pues mucho antes de lo que ellos se piensan el Partido Socialista volverá al poder si es que pierde de verdad estas elecciones que yo tengo mis dudas y no consigue formar mayoría para seguir implementando su agenda de ultra extrema izquierda que con sus operaciones mediáticas se dedican a dividirnos a enfrentarnos y a tener una sociedad al final de resentidos y de resentides enfrentados con el de enfrente y que así no podamos construir ni patriotismo ni unidad ni alternativa ni mejorar ni dedicarnos a los problemas que nos hacen falta reindustrializar España reabrir nuestra economía relacionarnos con quienes nos tenemos que relacionar internacionalmente incluida Italia que siguen sin felicitar a la nueva primer ministro pues todo eso todo eso es a lo que se dedican y todo eso es a lo que se van a seguir dedicando evidentemente los escenarios en común han desaparecido en este país pero han desaparecido en este país como en otros muchos países desafortunadamente y fundamentalmente porque la izquierda cava las trincheras muy profundas y es muy difícil compartir con ellos un espacio muy difícil es decir esto lo que estamos viviendo con respecto al tema al colegio Elías Ahoja es la exageración de la cultura de la cancelación es decir es que no se va a poder decir absolutamente nada nada que se salga de su guión pero nada ni siquiera en reuniones familiares ni siquiera en reuniones familiares es decir que va a terminar siendo algo inadmisible que eso es lo más intolerante del mundo que eso es realmente unas aptitudes dictatoriales que tenemos que denunciarlas efectivamente así es estamos en un régimen totalmente autocrático y estamos muy cerca de estar en una dictadura y si no lo estamos de hecho lo estamos de facto pero yo creo que don Rubén ha dado con la tecla la izquierda en España y en el mundial lamentablemente tiene un proyecto tiene un proyecto de vida y la derecha tiene un Excel entonces un Excel no puede avanzar frente a un proyecto de vida el Excel lo pules lo colocas lo arreglas en 3, 4, 8 años cuando viene el PSOE o la izquierda vuelve a seguir con su proyecto donde lo ha dejado y además en esta ocasión lo ha cogido con lo peor que lo podía coger en España lo ha cogido con golpistas con terroristas y criminales y con la ultraizquierda tramontana de Podemos dices ¿en qué se ha convertido aquello que denominaron algún día la socialdemocracia? eso no existe no existe ellos están en su proyecto de colonización del mundo ellos están como cuando China se convirtió en una dictadura o como cuando los grandes movimientos comunistas en Rusia ellos siempre piensan nosotros contra la corona nosotros no somos monárquicos nosotros queremos una república ellos no piensan en una república como podríamos pensar cualquiera de los cinco que estamos aquí sentados al estilo de la norteamericana francesa ellos piensan en una república dictatorial ellos están pensando en una Venezuela ellos están pensando en oprimir ellos están pensando en que aquel que tenga más de 20.000 euros en el bolsillo ponerle el pie sobre el cuello en eso es lo que están pensando que es lo que ha pasado esta semana que es lo que ha pasado esta semana más otra de las cosas que ha pasado que ha pasado desapercibida y que además la han lanzado con un mensaje subliminal que es la la aprobación de la ley de ETA digo de la ley de memoria histórica en el 5 el día 5 de octubre si recordamos todos el 5 de octubre el año 34 el partido socialista obrero español dio un golpe de estado en España porque venía un gobierno de la ceda señores que es muy serio lo que está ocurriendo en España es muy serio hacia donde nos está llevando este gobierno y es muy serio lo que puede ocurrir dentro de unos años entre los españoles yo brevemente puntualizar un tema este gobierno de la izquierda quisiera puntualizar que hay un paquete dentro del gobierno una parte que es socialista y una parte que son los de Podemos claro que a mí Lili Bestringer me venga a decir una niña que ha contado con todos los medios ha habido y por haber que ahora me venga a llamar la atención lo de los colegios mayores cuando ella se ha criado y su padre no te voy a contar cuando era secretario general de Alianza Popular es decir en el primer gobierno de Felipe González creo recordar que muchos ministros habían hecho sus estudios universitarios en colegios mayores y esos son también tan izquierda no creo que nadie le quita el marchamo de izquierda al primer gobierno de Felipe González y se hacían las bromas y participaban y esos ministros de la que yo hablaba hace un rato y esos ministros y ministras participaban en esa broma y en esos hechos a principio de curso porque los conocíamos todos porque estábamos todos allí en aquella época y a mí me gustaría saber si estos señores como Pablo Iglesias Rejón etcétera que han tenido sus becas que han podido estar de fuera y residentes luego aquí en Madrid estudiando donde dormían si no han estado en colegios mayores si no ellos si no ellos si no ellos muchos de sus colaboradores es decir yo creo que al final esto ha sido una coyuntura para sacar esta medida política y ha sido orquestada si nos hemos fijado en las imágenes que habían sacado eran todos medios de comunicación de un determinado sesgo en eso de que quieren empezar acabando por los ricos y ahí había dos micrófonos pues amigos vamos a continuar porque voy a leer la siguiente noticia dice los gritos del colegio mayor Elías a la aguja no pueden ser un delito de odio efectivamente no puede ser un delito de odio pero voy a seguir leyendo las mismas cosas Sánchez y los caraduras que no ven odio los homenajes a los terroristas etarras quieren crucificar a algunos estudiantes ojo ojo a esto amigos porque por ejemplo Echenique que se rasga las vestiduras por el vídeo del colegio mayor y recuerda le recordamos su famosa canción vamos a escucharle a este engendro político vamos a escucharle Domingo que vengo de Francia que vengo de Francia que vengo de Francia Vamos a volver a escucharlo, amigos. Vamos a volver a escucharlo porque yo creo que esto es todavía peor. O sea, que un tipo que es el portavoz de uno de los gobiernos, de uno de los partidos que gobiernan, que diga estas cosas, que sí que es una dejadez o una forma de hacer menos a una mujer porque está diciendo que le haga determinados actos sexuales y encima se ríen, pues yo creo que hay que recordarlo. Vamos a recordarlo otro poquito más para que la gente sepa de qué calaña de personas estamos hablando. Escúchalo. ¡Cúrpame la minga, domingo! ¡Que vengo de Francia! ¡Cúrpame la minga! Eso, las ganas que te quedaste, chinique. Pero vamos a seguir porque esta gentuza que habla de los estudiantes, que son malísimos, delito de odio, etcétera, son los mismos que a las Ketty, una portavoz de Más Madrid, la MEMA, le hacía este gesto como una pistolera que le iba a matar. Vean el vídeo. Pero, es más, a estos marginales de políticos, a esta chusma que gobierna el país, pues ninguno crea una cuestión de Estado cuando leen esta noticia que dice el 70% de los violadores en Manadas son extranjeros, 245 de 350 identificados. Voy a seguir leyéndole noticias, ¿por qué no hacen una cuestión de Estado cuando leen la siguiente noticia? Dicen que la juez de Toruel manda a un centro de menores a tres acusados de violación en grupo, a otro menor. Ahí, eso no es cuestión de Estado, ¿eh? Montero, no, porque cuando son extranjeros, ahí te callas como lo que eres, como lo que eres, y hasta ahí puedo leer. Vamos a seguir leyendo. La manada Magrebi de Bilbao arrojó 17 euros a las víctimas después de violarla. ¿Por qué esto no salió la sexta? ¿Por qué no salió en ningún lado? ¿Es que lo que han hecho estos chavales es peor que esto? Pues no, señores. Pero lo peor de todo es cuando leemos noticias como esta. Dicen, la impunidad de los homenajes a ETA en el País Vasco. Ahí tenemos a esos asesinos de españoles, haciendo homenajes, día sí, día también, a aquellos que asesinaban por la espalda a españoles por el solo hecho de ser españoles. Y todo eso lo hacen con la complicidad del gobierno de España, de Sánchez y la chusma que la acompaña. Y para colmo, vamos a ver un vídeo de un homenaje a Letarra Larrea. Vamos a escucharlo. ¡Aquí es el chino! ¡Un chino es el chino! ¡Aquí es el chino! ¡Un chivaquea! ¡Aquí es el chino! ¡Un chivaquea! ¡Sube el fascista! ¡Sarete terrorista! ¡Sube el fascista! ¡Sarete terrorista! ¡Sube el fascista! ¡Sarete terrorista! ¿Por qué esto no sale en todos los medios de comunicación? ¿Por qué esto no sale en la sexta? ¿Por qué esto no sale en la sed? ¿Por qué no sale en Telecinco? ¿Por qué no sale en Antena 3? ¿Por qué la derechita cobarde y la derechita muy valiente no lo condena y hacen cuestión de Estado porque esto es una cuestión de Estado estos bárbaros gobiernan en el País Vasco imponen su ley en el País Vasco no, es más fácil meterse con unos pobres estudiantes que estaban haciendo pues un juego, lo que decían, a mí no me gustaba pero yo no voy a condenar lo que dicen si lo que están diciendo no ofende al que está enfrente ¿quién soy yo? para condenarlo, señor Magán bueno, no sé es una persona sensata mientras que los que lo condenan son unos exagerados unos super hiperventilados y utilizan cualquier justificación para poner en evidencia el mantra que está utilizando ahora la izquierda como se les ha agotado un poco de alguna forma el sufrir del fascismo y de llamar a todo el mundo fascista ahora van con entre ricos y pobres es decir, ahora el mensaje es entre ricos y pobres, es decir, estos son ricos o son supuestamente ricos o son hijos de las clases sociales más favorecidas o encima colegios católicos, no sé qué entonces vamos a ponerles en evidencia es una exageración, de verdad es una exageración es como si hubieran hecho estos chavales una representación de teatro lo hubieran sacado a la calle y la gente que hubiera estado en la calle no hubiera entendido que eso es una representación de teatro y hubieran dicho que eran unos salvajes que eran unos bárbaros que es lo que están diciendo o sea, a mí, que pierda el tiempo vuelvo a repetir el, 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 ¿cómo se dice? el juzgado los, el fiscal de la fiscalía, perdón la fiscalía de Madrid me parece absolutamente, absolutamente inapropiado y que se pasan 40 pueblos que está, que es una fórmula como bien decía Rubén para ocultar otras cosas pero es que, Rubén el gobierno no tiene tantos escándalos para, 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 para ocultar tantas cosas como las que hace porque es que es día sí y día no día sí y día permanentemente no controla todos los medios controla todos los medios el trifolio acaba de atacar televisión española colándosela al Partido Popular y además haciendo colándosela al Partido Popular y además aumentándole el presupuesto 48 millones de euros haciendo unas cosas que son absolutamente inapropiadas es decir, cuando cambia para que tenga más poder la nueva presidenta la señora Elena Vázquez para que, cambia esto hubiera sido un escándalo pues eso es un escandalazo y esto es de la semana pasada con un gobierno con un gobierno del Partido Popular pero es que es día tras día día tras día y nos hemos acostumbrado a tal situación que no damos crédito entonces, cuando sucede algo de esto que lo utiliza la gente de la izquierda y de la otra izquierda nos quedamos un poco sorprendidos porque hace menos de una semana lo que decía Fran en la, en la, en la en las facultades catalanas en la UAP si no me equivoco en la universidad contra Sacabat exacto exacto y a esos no les expulsa ni un expediente les habla no, perdona ni un expediente les habla y la vicerrectora les apoya les apoyaba eso, hombre es un escándalo es absolutamente escandaloso todo aquello o sea, quiere decir da la sensación la izquierda y la otra izquierda dice yo pienso que piensan que como estos tienen dinero en el bolsillo solamente tienen que tener eso todo lo demás no se lo vamos a permitir para nada pues el escándalo y el problema de como el Partido Popular se ha rendido ante esto es que mientras que Feijóo y Mario Garcés se dedicaban a apoyar y supercondenar apoyar la operación mediática apoyar la propaganda rendirse a esta propaganda de la izquierda y bueno, Mario Garcés no apoya la propaganda de la izquierda ¿puedo leer el tuit entero? ah, pues léelo ah, pues pues tardó cinco segundos me parece si tengo buena conexión todas las formas esto se lo debemos a Soraya Sáenz de Santa María y a su reparto de las licencias y a toda su gente y a toda su gente es que el partido el Partido Popular el Partido Popular hace escasamente dos años en medio de dos años firma la renovación de Televisión Española con un señor al que se acaban de quitar por la puerta de atrás a escaso año para las elecciones para tener a la mayor comisario político que es esta señora la que efectivamente además le otorgan más poder ese es el escaso bueno Mario Garcés se alegra del titular lo pone aquí ahora Ortega Smith y también Rocío Monasterio lo ve reprobable seguir insultando se alegra del titular de Ortega Smith condena totalmente los insultos del colegio mayor Mario Garcés le da la enhorabuena a Ortega Smith por venir al buen camino y antes había dicho no vale solo con pedir disculpas que el colegio mayor actúe y los expulse mira Mario me hubiera gustado pedirte esta expulsión para los bárbaros de Sacabat o que van contra Sacabat o para los bárbaros que acosaron Mario es compañero de aquí hablemos hablemos de otras personas yo creo que que Mario si tiene que pedir que condenen a los de Sacabat lo pide porque yo he estado aquí en esta mesa sentado con él y él lo defiende él lo defiende otra cosa es que desde un punto de vista político tenga que sacar el pecho por la casa que le da de comer Mario se ha equivocado yo le he contestado a través de Twitter también se ha equivocado yo estoy hablando de un diputado en su razón de cargo público y de otros diputados es cierto que hemos entrado en una dinámica que nos hemos apuntado todos al carro de seguir en la propaganda de la izquierda de alimentarla y de decir qué razón tenéis qué razón tenéis y por lo tanto confirman todos estos diputados y el señor Rijo confirman que esto es una cuestión de Estado que hay que darle mucho pábulo que hay que sumarse a las condenas y si no pues eres un fascista de la ultraestima derecha peligroso que eso no quiere decir que a nosotros no nos parezca una grosería y que no nos parezca que jamás lo hubiéramos hecho pero hombre una grosería y son palabras oeces pero la pregunta que yo le haría a todos estos políticos si ellos hubiesen estado en el colegio mayor que hubieran hecho lo mismo con 20 años hubieran hecho lo mismo porque ya lo hicieron ya lo hicieron y hacen cosas peores hacen cosas peores hacen cosas peores hombre ya está bien muy rápido una última opinión una última opinión que yo a lo que veo y que nadie ha mencionado aquí es una operación al final contra como siempre a mí esto me parece un ataque a los católicos porque esto es un colegio mayor católico lo hemos mencionado esto es un colegio mayor católico lo hemos mencionado y entonces queda muy bien decir que estos de este colegio mayor evidentemente no lo van a decir frontalmente que esto es lo que van estas cosas hay que meterlo por el lateral y entonces ya hacértela envolvente y destruir eso se lo saben genial se lo saben genial entonces lo que están atacando a un colegio mayor es porque es católico mientras que el partido popular esta semana nos ha hablado del antisemitismo que nos opera en Europa y especialmente en España y han defendido en el Congreso de los Diputados una ley para luchar contra el antisemitismo yo creo que el fiscal podría aprovechar a estudiar y investigar lo de azotaría hasta sangrar a Mariló Montero y aprovecharía pues para volver a dar otra vuelta de tuerca a esas tarjetas que fueron destruidas que contenía fotos vídeos etcétera de una colaboradora no cito nombre pues hay que dar las últimas palabras de nuestros invitados amigos y vamos a cambiar de tema radicalmente para hablar de economía y más concretamente vamos a hablar con Daniel Lacalle buenas noches don Daniel ¿cómo está usted? muy buenos días buenos días desde Phoenix desde Arizona aquí está usted en Arizona aquí está cerca bueno si está en Phoenix pero ¿habrá ido a ver el cañón de Colorado o no? hombre lo he visto muchas veces pero sí claro lo veremos el domingo don Daniel voy a leerle dos noticias la primera de todo es quiero que que me analice la siguiente noticia ¿en qué va a gastar el gobierno el dinero de los presupuestos para el 2023? en su opinión ¿en qué va a gastar el dinero? ¿se lo está gastando bien o se lo está gastando mal? y si estos presupuestos son buenos para España o son unos más de Sánchez que nos llevan a la bancarrota bueno no son unos presupuestos buenos por una sencilla razón ¿no? estos presupuestos ahondan todavía más el agujero fiscal que tiene España es un agujero fiscal absolutamente desproporcionado porque es el más alto de toda la Unión Europea van a dejar un déficit considerando las estimaciones del propio gobierno de por lo menos 50.000 millones de euros es decir el déficit estructural más alto de toda la Unión Europea y además en las propias estimaciones del gobierno un aumento del endeudamiento mínimo de 70.000 millones solamente en el año 2023 por lo tanto déficit estructural muy elevado que significa que en los próximos años como mínimo tendremos un déficit de 50.000 millones de euros anuales y un endeudamiento todavía mayor y sobre todo bueno un enorme un enorme aumento del presupuesto del Ministerio de Presidencia del Ministerio de Agenda 2030 del Ministerio de Transición Ecológica del presupuesto de Televisión Española es decir son unos presupuestos que son una enorme campaña electoral disfrazada de presupuestos Quiero leerle la siguiente noticia dice ¿caerá en quiebra el Banco Central Europeo? No ¿las opciones para tapar las pérdidas millonarias que se avecinan son más peligrosas que nunca? Don Daniel el Banco Central Europeo está de una forma financiando constantemente a países como España o Italia casi sin control ¿esto puede tener luego consecuencias como dice esta noticia? Sí tiene consecuencias pero no las que dice la noticia el Banco Central Europeo no quiebra porque no es como un banco comercial en el que cuando un préstamo va fallido pues tiene que hacer una reestructuración y una minoración dentro de su balance en el caso del Banco Central Europeo no lo hace simplemente lo traslada ¿no? Pero bueno ¿cómo se traslada a la realidad ese factor de riesgo del Banco Central Europeo? En la inflación tenemos una moneda que cada vez pierde mayor poder adquisitivo que cada vez se lleva a cabo una política más agresiva en cuanto a imprimir sin control y por supuesto pues eso ahí es por donde sale ¿no? Pero vamos en cualquier caso el gran problema del Banco Central Europeo lo acabas de decir tú es que está financiando prácticamente y prácticamente sin ninguna condición a países que están aumentando masivamente sus desequilibrios estructurales y por lo tanto lo que hace es empeorar la posición del euro como moneda a nivel global ¿y por qué Europa está manteniendo artificialmente como mona de oxígeno a España de esta forma sabiendo que esto es insoportable usted acaba de decir que va a haber un gasto extra por encima de los ingresos de 70.000 millones de euros ¿hasta cuándo Europa va a permitir esto? Pues Europa ha cambiado mucho de lo que era antes del año 2008 al 2011 ¿y por qué? porque en Europa se ha vendido el mensaje equivocado de que el problema de la crisis anterior fue la mal llamada austeridad que nunca hubo entonces ahora mismo en Europa están probando la receta de no pedir cuentas a nadie claro el problema de todo esto ¿cuál es? que luego va a ser la próxima administración española el próximo gobierno al que le exigirán cuentas y pasará como en el año 2011 al que le van a echar la culpa de los recortes que se deberían estar implementando para poner en control las cuentas ahora mismo obviamente va a ser el próximo Don Daniel Acalle muchísimas gracias por haber hecho ese esfuerzo tan grande de atendernos desde Fénix que sabemos que está usted en un congreso reciba usted un fuerte abrazo y cuide eso mucho muchas gracias y un fuerte abrazo a todos buenas noches pues amigos ahí tenemos a uno de los mejores economistas del mundo dando su opinión nos vamos a ir a publicidad pero antes de irnos a publicidad permítanme que voy a darles un consejo esto es muy importante para uno mantenerse joven pues por ejemplo esas faminazis que tienen caras arrugadas y tomarán colacell pues tendrían pues una cara más agradable y serían más felices amigos las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colacell anti-ox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidroizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropolastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colacell anti-ox produce el mismo efecto atención que tres envases de otros productos similares confía en colacell anti-ox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al teléfono 91446-0000 o en parafarmacia mundonatural.es amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque nos está esperando don Roberto Centeno y vamos a hablar atención de las denuncias de la denuncia que dice que Vox usó agentes para entrar en base de datos de la policía y espiar a sus militantes también vamos a hablar de qué está pasando en Vox ese cambio esa salida de juego del señor Ortega Smith a parecer amigos según las últimas noticias Ortega Smith está muy triste incluso está llorando por las esquinas por el que la han sacado del secretario general y sobre todo también la denunciación por parte de Abascal de uno de sus vicepresidentes que es pues González Coaledo de Portugal Víctor González Coaledo de Portugal lo vamos a ver todo después de la publicidad si quieren saber si ustedes quieren saber por qué está pasando todas estas cosas en Vox y cuáles son sus consecuencias y quién está detrás en estos movimientos todo eso después de la publicidad no se vayan porque nadie se va a contar Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es Mundo Natural en la A Mundo Natural Mundo Natural